En los dos temas que surgen de preguntas que se hicieron días pasados, podemos concluir primero que no hay problemas de abasto de pollo, que tenemos garantizado el abasto, que en este caso, como en otros, no hay aumentos de precios, porque no hay carestía. Esto es importante. Como hemos visto en términos reales, ha disminuido el precio del pollo. Esto tiene que ver con el control también de los precios de gasolinas y de otros insumos. En este sentido vamos bien, sin problema. Lo otro es muy importante, la ley de confianza ciudadana, porque hemos hablado de limpiar de corrupción y lo estamos haciendo de arriba hacia abajo.